con nuestro tema acá sobre las declaraciones en el día de ayer que emitiera el secretario de asuntos jurídicos del PLD que pide desligar a la organización de señalamientos por corrupción. El consultor jurídico del PLD, José Dantes Díaz, manifestó que cada persona que haya cometido una falta que riña con la ley debe dar la cara y pidió deslindar a la organización de las acusaciones de corrupción. Señaló que parte de las personas que están siendo acusadas no pertenecen al Partido Morado. Dijo que la mayoría de la dirigencia no está envuelto en ningún proceso. E indicó que si una persona ligada al PLD cometió una falta, esto no significa que la organización sea corresponsable o cómplice de esas acciones, Yerlyán. Bueno, te cedo la palabra. Pero, miren, lo primero que José Dantes no puede pedir eso. Bueno, no puede pedirle, lo pidió. Pero es que no tiene lógica lo que él está pidiendo porque los actos que se están imputando, que han sido denunciados y que están una parte ya en la justicia, se cometieron. Supuestamente en gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, no fue del PRM, y por tanto eso va ligado, va ligado una cosa con la otra. Lo que tiene que hacer el partido es pedir que se sancione al que se demuestre, verdad, que sea culpable de un hecho, incluyendo a los funcionarios que no están ahí, que deberían ser llevados por los cabellitos. O sea, ven acá, usted tenía algo que ver con esto. Y también vincularlo ahí porque, independientemente de la organización política que permite que un funcionario se corrompa, que un miembro del partido se corrompa, o que permita que una persona utilice los fondos del Estado para su provecho personal, es responsable. O sea, el PLD no puede decir que no es responsable de lo que pasó en el gobierno del PLD, porque era precisamente el PLD. Pero es que carece de lógica eso. Yo le voy a preguntar al señor Dantes, entonces, ¿quién es el responsable? El PRM, el PRD, el rojo, o nosotros los dominicanos, los ciudadanos comunes que no pertenecemos a ese partido, o al que no pertenece a ninguna otra organización. Los médicos son los responsables de los actos de corrupción que se le tildan a este partido. O sea, ¿quiénes son? Yo quiero que usted me responda eso. Ahora, ¿tú sabes cómo no era responsable el PLD? Si en el momento, antes de que fueran sometidos, por ejemplo, cuando estaban en el poder, investiga esos actos de corrupción, los cancela, los saca de ahí, y los somete a la justicia en su propio gobierno. Si es así, sí, tú dices, no, mira, esta persona la desvinculamos porque descubrimos que estaba cometiendo actos de corrupción. La desvinculamos y la sometimos a la justicia en nuestro gobierno. Pero si tú dejas que sea otro y que venga y te someta a la justicia, ¿cómo tú puedes decir que tú no tienes responsabilidad el PLD? Claro que tienes responsabilidad. Es que la permisibilidad que se ha permitido dentro del Partido de la Liberación Dominicana y como permeó es el resultado de lo que tienen hoy, señores. No podemos tapar el sol con un dedo. Él dice por acá, él dice, cuando se refiere en el día de ayer, parte de las personas que están siendo acusadas no pertenecen al Partido Morado. Es cierto, es cierto, no pertenecen como porque no era un funcionario en el caso de Alexis Montilla, pero era ese hermano de la Primera Dama. Claro. Tenemos a Ica Jordíguez, escúchame, Carolina. Tenemos a Ica que está llamando, bien. Sí, Ica está en la línea. Buenos días. Buenos días. Adelante. Ica, vuelve y llámanos al canal 725-0505, muchachos, allá arriba. Entonces, él dice, parte de las personas que están siendo no pertenecen al Partido. Alexis Montilla no pertenece al Partido, pero es el hermano, el cuñado del presidente. Blackie, ¿tú hubieras podido hacer lo que ha hecho Alexis Montilla, miles de millones? O tú, o yo, o él. Pero Maxi Montilla ahora con los pulpos eléctricos. Señores, pero Magali, la hermana del presidente, en el Fomper. El ex ministro de Salud Pública. ¿Eso no pertenece al PLD, señor Dantes? O sea, hacer este tipo de declaraciones como que fueran incoherentes, más que todo es la palabra. Tú te dices, ¿pero en qué es que están pensando? Vamos a ver la llamada. Buenos días. Buenos días. Solo a ustedes dos, solitos. Oye, Yerjan, ¿cómo tú estás, Carolina? Bien, amor, bien. Yerjan, yo respeto tu posición política y que tú ames al PLD sobre todas las cosas. En todos los años que el PLD gobernó, algo tenía que hacer. Lo que no debía haber hecho es, cada vez que hacía una letrina pública a cinco pesos, caigársela al Estado en cinco millones. Irka, Irka, no te metas para allá, que tú fuiste parte de ese gobierno. Que lo estamos pagando nosotros. Óyeme lo que te voy a decir. Óyeme lo que te voy a decir, Yerjan. Oye, ya se te olvidó. Oye, ¿qué te voy a decir? ¿Ustedes fueron parte de ese gobierno? El fin de semana, ¿cómo? ¿Ustedes fueron parte de ese gobierno? Pero, pero, nos salimos por cuando vimos la vagabundería. Óyeme lo que te voy a decir. Yo nunca he pertenecido a ningún gobierno, porque yo siempre he trabajado como abogada. Nadie puede decir que me ha dado un cheque a mí. En ningún gobierno ni cuando balagué. Y yo era balaguerita. Yo simpatizo y voy a simpatizar toda la vida. Por la gente que quiera el bienestar del país. Ahora bien, no defiendo lo indefendible. El fin de semana pasado, yo fui a hacer un trabajo a Villarriba. Háblame de lo a tu cara. Bueno, ya en Limón de Ayuna. Óyeme esto. Háblame de, 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 de. Óyeme. De barrigol. Óyeme esto. No lo va a tocar en ese momento. Eso se lo acabará en su momento. Tú tranquilo. Óyeme esto. Yo, eh, fui a Villarriba, Arenoso, a hacer una, pero déjame hablar. O sea, tú te cogí el chongo a ti. Hacer un trabajo. El carro se dañó la batería. ¿Continúa? ¿Qué pasó? Ay, qué mal. Irka, bueno. Irka, llámanos, llámanos mañana temprano. Llámanos temprano, Irka, para que les responda bien ayer ya. Y por mañana también, Dios, queremos respuesta del caso de los tucanos, de la Azulán, de la Barrigol, Funglode. De las Harley. Cómo creció Funglode tanto. Eh.